A don Vicente Bélvis, don Vicente, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, muy buenas noches, aquí pegado al portátil. Buena ni, ¿cómo está, don Vicente? Aquí pegado al portátil para daros los últimos datos de la comunidad valenciana donde ya os podemos decir que ha habido un grandísimo vuelco electoral. Pues don Vicente, cuéntenos usted primero, los datos ya los tenemos, díganos usted su análisis político, este cambio... ¿Perdón? Sí, es un cambio brutal, no vamos a irnos con pequeñas verdades, es un cambio brutal en la comunidad valenciana. Recordemos, el Partido Socialista pierde el ayuntamiento de Castellón, pierde ayuntamientos tan importantes psicológicamente para ellos como el que fue alcalde Chimo Puig Morella, que dejó a su pupilo Ramsés, lo ha perdido en favor de los independientes y del Partido Popular y lo más importante, Valencia-Ciudad pierde compromiso, pierde el Partido Socialista y será del Partido Popular. Así como también en las Cortes Valencianas, la gran noticia o la alucinación que tenemos todos esta misma noche es que, extrañamente, como decían las encuestas, Unidas Podemos ni siquiera va a llegar a un 4% de los votos, con lo cual no van a caer en cortes valencianas, aunque el Partido Socialista consigue la izquierda a rascar algún diputado más que en las elecciones anteriores, sí que es verdad que Compromís también se deja a tres diputados. Con lo cual, la noticia extraordinaria en la Comunidad Valenciana es que el Partido Popular aumentaría más del doble la cantidad de diputados que tendría en las anteriores elecciones. Pero, ojo, el análisis, para ser completo, tengamos que pensar. En todas las instituciones, prácticamente, el Partido Popular deberá de negociar con Vox para acceder a ellas. Con lo cual, cosa que no va a ser nada fácil, por lo que hemos ido a oído estas campañas. ¿Por qué no va a ser fácil pactar con Vox cuando Vox es una excisión del Partido Popular? Claro, vamos a ver, aquí yo ya le decía a los candidatos hace meses, y parece que no me equivoqué, que los candidatos que elegía Vox en la Comunidad Valenciana eran los que tenían más problemas con el Partido Popular, por decirlo así. Los que tenían ese rifi-rafe con el Partido Popular, como así fue. De hecho, los candidatos dijeron que lo tendría muy difícil el Partido Popular para gobernar si no era con ellos. Y esta última semana, el Partido Popular, Carlos Mazón, que ya podemos decir que con toda seguridad será el próximo presidente de la Generalitat Valenciana, ya dijo que le gustaría gobernar solo, sin Vox, para no tener este ruido que hablaba él, igual que María José Catalá en el Ayuntamiento de Valencia. Pero va a ser imposible, Vox en Cortes Valencianas pasa de 10 a 13 diputados, pero ojo, que no llegaban a 19 diputados los que tenía el Partido Popular, y ahora estamos hablando de 40, cuando la mayoría absoluta son 50 diputados. Ahora mismo, con el escrutinio casi al 80%, ya vamos entre el Partido Popular y Vox en 53-54 diputados. Y ese cambio tan radical, porque el Partido Popular, si lo vemos hace un año en la Comunidad Valenciana, no tenía previsión de gobernar ni en sus mejores sueños. ¿Qué ha pasado en este último año para que diera esa subida tan espectacular el señor Mazón? Vamos a ver, la subida es por la situación política de la Comunidad Valenciana. Estamos viendo una sanidad completamente destrozada, donde todos los políticos gobernantes de Compromís y del Partido Socialista estaban hablando incluso de Podemos. Podemos realmente ha sido el gran olvidado, el que no se ha metido en ninguna historia electoral, por no perder esos votos, y es que directamente no ha contado. Pero tanto Podemos como Compromís estaban hablando de la sanidad madrileña, de Ayuso, de lo mal que estaba y lo mal que gobernaban, pero se olvidaron de que aquí sus propias vergüenzas. Hospitales destrozados. Llevamos dos meses con muchísimas promesas electorales de nuevas infraestructuras sanitarias, pero es que hay hospitales sin médicos, hay centros de salud que se están cerrando, ¿por qué no hay médicos? Y ahora viene el verano y no hay un plan de vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tenemos problemas en sanidad, recordemos, todavía está una huelga de médicos convocada, una vez al mes hacen su paro, todavía también tenemos muchos problemas en muchos hospitales valencianos, donde continúa muriendo gente. Ojo, nunca antes ganó tanto dinero a la sanidad privada, tanto que estos criticaban a la sanidad privada, pues han tenido que contratarla de urgencia, gastarse más dinero que en la vida. ¿Por qué? Porque las listas de espera eran impresionantes. La educación, siguen estando los niños en barracones, el sector primario de la Comunidad Valenciana está completamente destrozado y solo nos faltaba la guerra del agua que nos ha vuelto a traer. Don Vicente, por ejemplo, ¿cómo si entra Vos en el gobierno de la Comunidad Valenciana? Lógicamente tendrán, tanto Vos y el Partido Popular, tendrán que hacer un cambio radical en la educación, por esa, digamos, digamos que la educación en Valencia se ha convertido prácticamente en una escuela pro-catalana e incluso en algunos sitios dicen que se está directamente pues estudiando más que el Valenciano y el catalán. ¿Esto cómo cree usted que lo puede solucionar? Déjame explicártelo. Te lo voy a explicar muy fácilmente. Esta misma semana, principios de semana, yo mismo estuve junto con otro periodista, en este caso de Madrid, en el municipio donde gobernó Chimo Puig durante 12 años. Era alcalde. Morella, ojo, Morella que también han perdido electoralmente después de estas elecciones. ¿Qué pasa? Que allí vimos directamente, recordemos además los escándalos que ha tenido Chimo Puig, no solamente con Oltra y con Compromís, que todavía está ahí juzgándose, sino con el hermanísimo que hace a subvenciones. Llegamos ahí a Morella y pudimos ver el holding empresarial que tiene este señor, ojo, municipio de 2.500, 2.480 y tantos habitantes, no llega a 2.500. 12 empresas de comunicación, casi todas, punto cat, del hermano de Chimo Puig. Y descubrimos que, ojo, desde el año, los últimos dos años de gobierno de Chimo Puig y los últimos ocho años de gobierno de Ramsés, que es el pupilo que dejó Chimo Puig, hay, ojo, y esto creo que a nivel nacional se debería saber, más de 1.980 facturas pagadas, en la cual no consta ni contratación alguna, ni expediente alguno. ¿Qué pasaba? Llegaba la empresa y decía, te he hecho una campaña porque a mí me ha apetecido, toma, es esto, págame la factura, y directamente se la pagaban. Cerca de 700.000 euros de un ayuntamiento de 2.500 habitantes. Pero es que, también lo que hemos sabido, es que la Generalitat Valenciana, desde que Chimo Puig fue presidente, a su hermano le dio 1,6 millones de euros en subvenciones. Con lo cual estamos hablando de que, este holding empresarial, lleva más de 2 millones y medio de euros en subvenciones de ayuntamientos y de Generalitat Valenciana. Pero es que trabaja para la Generalitat de Cataluña y para el gobierno de Aragón. Entonces, lo que esperamos todos los valencianos es que, ojo, además, como ha caído el bastión de Chimo Puig, que era Morella, ahora se abra la caja de los truenos y empecemos a saber todo lo que ha pasado en los últimos ocho años, los que eran adalides de la transparencia, que ya lo hemos visto que no era así. Esperemos que la educación pase lo mismo, porque esta hoja de ruta catalanista, que llevaba compromiso, veremos a ver quién coge educación, si el Partido Popular o Vox, pero lo primero que tendrán que hacer es limpiar 20 años de adoctrinamiento catalanista de libros que habla de los países catalanes y de falseamiento de historia. Y otro de los bastiones también y los problemas será la televisión pública valenciana, que se ha entregado en manos de Chimo Puig, hoy mismo ya está empezándole a lamerle ciertas partes al Partido Popular viendo que van a llegar en el gobierno. Pues, don Vicente, son muchísimas cosas que hay que hablar, pero no lo podemos hablar todas en este programa. Recibe, como siempre, un fuerte abrazo y cuídese usted mucho. Igualmente. Nada, un abrazo y buenas noches y esperemos porque las noticias se van a ir sucediendo a lo largo de las próximas semanas y va a estar muy, muy interesante. Exactamente. Un fuerte abrazo. Cuídese.